Bueno, hay un agradecimiento infinito para ustedes, esto es una locura. Ya no sabemos cómo llamarle. La cantidad de gente que ha venido hoy es... Les agradecemos para siempre, porque esto no existe en el mundo. Ustedes son conscientes que esto no existe en el mundo. Este pentío detrás de un cariño. Bueno, agradezco y agradecemos a todos ustedes que se hayan venido hasta aquí. ¡Vale, dale! 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 ¡Vale, dale!